Yo estoy haciendo este trabajo institucional hasta que me lo permita la veda electoral y a partir de ahí vamos a visitar, si estoy recibiendo todos los dirigentes, todas las mañanas, todas las tardes, los dirigentes que ganaron, los que no tuvieron la suerte de ganar y yo les digo, miren, por ahí el resultado que uno esperaba no se dio porque son dirigentes que han participado y no han podido ganar, pero acá hay un gobernador que ganó las elecciones y no lo dejaron asumir, así es que mal de mucho me parece que puede llegar a ser consuelo tonto. No, no hemos hablado eso todavía, no lo hemos hablado, pero no es un escenario para descartar, pero juro que en esa reunión nos preocupa mucho cómo nos vamos a presentar el 24 de junio, porque ahí es la fecha de presentación de las listas, 10 días antes la presentación de los frentes, sin que haya una decisión tomada, se habló de la posibilidad de cambiar el nombre, pero tampoco se definió, así que bueno, obvio, y lo seguimos repitiendo, si ustedes miran el documento que firmamos, habla de unidad y federalismo, unidad porque quedamos de acuerdo, recién lo decían los colegas, los colegas tuyos digo, quedamos de acuerdo que la postura mayoritaria es la que íbamos a firmar todos, no íbamos a salir con posturas divididas los gobernadores y la postura mayoritaria fue lista única y yo firmé eso, yo opiné que no vaya mal una competencia entre dos listas, digo, no más, pero entre dos listas, pero eso no surtió efecto y bueno, obviamente lo que quedó fue una postura de una lista única y que tenga un contenido federal, porque eso es lo que hemos firmado nosotros. Hoy no me animaría a reafirmar o a negar cualquier escenario, pero me parece que yo voy a estar en alguna cuestión nacional seguro, tratando de acompañar la fórmula que este frente presente, si hay mayores responsabilidades, bueno, lo iremos conversando en el camino, ni afirmo ni descarto ningún escenario. Muy bien, ahí lo escuchábamos al doctor Sergio Uñac. Bueno, esto de la corte me cambió el mapa, dice el gobernador, ¿no? Claro, porque estaba enfocado en la gobernación de San Juan y que finalmente se truncó porque no lo habilitó la corte, porque venía sonando ya hace tiempo de que podía ser uno de los nombres presidenciables, ¿no? Bueno, después hubo una discontinuidad también en las reuniones que venían sosteniendo la Liga de Gobernadores, donde se venía avanzando con este tema, obviamente por esto mismo, por las elecciones en cada una de las provincias y todo lo demás, se ha retomado recién ahora y hay poco tiempo ya para definir, ¿no? Pero bueno, ahí lo dijo el gobernador, no lo descarta, ¿eh? No descarta de que vaya a ser candidato si es que obviamente se lo proponen el resto de los gobernadores de las provincias. Gracias, Omar, como siempre. Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes, que tenga un lindo fin de semana. Igualmente, creo. Gracias, Omar. En la jornada de ayer, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan aprobó un nuevo régimen para estudiantes. ¿De qué se trata? De facilidad.